Hola amigos de Televisa que nos ven allá en Casita, mi nombre es Raúl González y estamos esta semana de regreso con más entrenamientos para realizar desde tu hogar. Hoy nos tocará hacer algunos ejercicios funcionales un tanto complicados pero que estoy seguro que los podrán realizar. Así que no te vayas, abres paz y comenzamos. Ahora, para estos ejercicios o para algunos de los ejercicios utilizaremos solamente dos playeras para podernos desplazar perfectamente a través del suelo, ¿vale? Así que vamos a hacer los primeros ejercicios. Se van a hacer 13 ejercicios y los pueden realizar por 15 segundos cada uno. Muy bien señora, ha llegado el momento de darle uso a las playeras de su marido. Ya hemos llegado al final del entrenamiento. Espero que en Casita lo hayan hecho perfectamente y el suelo haya quedado impecable. Mi nombre es Raúl González y nos vemos por Televisa.